Hola tías, estoy en Toy Story Land, la última tierra en abrir sus puestas en Hollywood Studios ¿Queréis verlo todo? Pues venidos conmigo que lo voy a enseñar Toy Story Land, así Es el último Toy Story Land también de todos, que ya hay cuatro, o sea, este no es el primero Hay uno en Disneyland París, hay en Disneyland Shanghai, en Hong Kong Disneyland y este último, el de Hollywood Studios, que abrió el 30 de junio de este año, de 2018 Por si alguna todavía no se ha enterado, esta nueva zona se encuentra en Hollywood Studios, uno de los parques del Walt Disney World A ver si luego no vais a saber para dónde tenéis que tirar ¿Y cuál es la historia detrás de esta zona de Toy Story Land en Disney's Hollywood Studios? Pues muy fácil tías, la historia es que nos reducimos al tamaño de un juguete y estamos en el patio de Andy en Toy Ligio Metías El área cuenta con tres atracciones destinadas a toda la familia y a las que no tenemos familia también Que son Toy Story Mania, que ya existía de antes, All In Swirling Sorceres y Slinky Dog Dash, la montaña rusa del perrito Vamos a verlas una a una tías Me acabo de bajar del carricoche este de los maquianitos y la verdad que es muy guay A ver, es una tontería, eh, pero me ha parecido muy divertido ¡Gracias! 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 Es bonita, es muy bonita Y para subir con los niños está muy bien Ahora, también os lo digo Para esperarte una hora y media o dos horas de cola igual es demasiado, eh Yo no lo haría Tia, me estoy yendo fatal en el Toy Story este, mira que punto llevo de caca, o sea, voy fatal A ver, ahora sí, ya estoy un poco mejor, porque es que esto no, la pistola no me tira, tía. Tía, nada más entrar en la zona, aquí a la izquierda tenéis el parking de los carritos, para que dejéis todos el carrito y no andéis molestando por ahí con los carritos, ya lo sabéis. Uy, mirad, un símbolo de reciclado, ¿casualidad? No, es que en esta zona han reciclado un montón de cosas. Como por ejemplo los monitos estos, las cuelecitas estas y el Mr. Speck que estaban antes en Pixar Place, en la antigua zona que había aquí en Hollywood Studios. Y mirad quién está ahí, Buzz Lightyear, la voy a saludar, Buzz. No me ha visto, ahí está otra vez Buzz, le voy a intentar saludar otra vez. Buzz, nada que no me ha visto. Que ahora sí que me va a ver, ahora no tiene más remedio que saludarme. Hi Buzz, hi, otra vez que no me ha visto. Y vamos ya tías, con lo que a mí me interesa y con lo que a mí más me gusta, que son los datos interesantes. Como ya sabéis, estos que podéis dar cuando estéis visitando Toy Story Land a vuestras amigas para que se queden flipadas de todo lo que sabéis. Por ejemplo, cuando os vayáis a subir a Slinky Dog Dash, vais a ver una pegatina en la pared que pone Triple R Ranch. ¿Y qué es esto? Pues esto es una referencia a una serie que se llamaba Spin and Mary y que salía en el Mickey Mouse Club, en Estados Unidos. Pero además, Andy, en una de las películas, lleva una camiseta de estos mismos, del Triple R Ranch. Vais a ver también como una torreta con los soldados verdes subidos. Y en esta torreta vais a ver que pone W-W-1. Y esto aquí hace referencia a la Primera Guerra Mundial, en inglés World War I. ¿Y por qué es esto? Porque estos soldados, la uniformidad que llevan, es de la Primera Guerra Mundial. Y se popularizaron justo después de esta Primera Guerra Mundial. Y por eso han colocado estos bloques en esta torreta. Y si queréis preguntar a vuestras amigas, ¿en qué Toy Story estamos aquí en el Toy Story Land? Pues está claro que estamos después del segundo Toy Story, de Toy Story 2. ¿Por qué? Pues mira, por varias cosas. Primero porque aparece Jessy, y Jessy no sale en la saga hasta el Toy Story 2. Y segundo porque a la entrada de Slinky Dog Dash, vais a ver que una chapita, que es la chapita del perro, por delante con el nombre del perro, y por detrás con la dirección, que es 234 M Street, y Buster, que es el nombre del perro, y el perro no aparece hasta el final de Toy Story 1. Así que estamos al final de Toy Story 2. Casi todos los numeritos que aparecen por los códigos de barras y demás, hacen referencia a unas fechas o a algo de Pixar o de Toy Story. En concreto, por ejemplo, este que vemos en la caja de Rex, detrás de Slinky Dog Dash, pone 11-22-1995. ¿Y esto qué es? 22 de noviembre de 1995, que fue la fecha del estreno del primero de los Toy Stories. Y además, vais a ver en un montón de sitios, Made in Emmerville, California. ¿Y esto qué es? Emmerville, California, es donde se encuentran los estudios Pixar en Estados Unidos. Vamos, la serie de los Pixar. Vamos, tías, que con todos estos datos vais a ser las más sabiondas cuando estéis paseando por Toy Story Land con vuestra familia o con vuestras amigas. Y mirad, en los baños de chicas, en los cubos estos veis GRL Girl y en los de chicos veis aquí B-O-Y, Boy. Ahora a ver lo que ponen en los baños transgéneros, si es que algún día los hacen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!